...sabe a esa ausencia de Ani y tratarán de buscar ese... ...tantas competiciones en Navia y en aquellas pases de ascenso... ...canastón de la que está... ...bloquea Raquel a Alba, jugadora de entre... ...guada entre dos excelestes... ...gracias Pedro por el comentario, pero que estábamos confundiendo a Domingo Salinas con Telmo Silva... ...elena, elena para Raquel, lanzamiento de carrera, dentro Raquel... ...amaga, dobla, buena vida, se acerca, balón abajo para Raquel, falta personal... ...esquina para Raquel, Raquel esa línea de fondo, aro pasado, bonita acción... ...raquel, Raquel jugando por dentro nuevamente, por fuera, perdón, para Cristina Oviña... ...raquel de dos, canasta limpia... ...Diago Pova buscando por dentro a Raquel, Raquel media vuelta, canastón de Raquel... ...Romero, Merrit-Gempe, corta hacia adentro de Raquel Carrera que va hacia adentro y anota contra tabla... ...transición, balón para Cristina Oviña, ahí va Raquel Carrera de tres... ...triple de Raquel Carrera... ...que finta hacia la izquierda, finta hacia la derecha, finalmente va hacia la izquierda... ...abre a Raquel Carrera que lanza el tres... ...Nadia Fingal, Cristina Oviña, finta el paso hacia la derecha... ...encuentra en el corte hacia adentro de Raquel Carrera que anota contra tabla... ...nueve... ...tira de fuera, cambio automático en la defensa de esta, intenta Carrera, el tiro en diagonal... ...muchos minutos bloqueada... ...el bloqueo y continuación de Carrera, anota la canasta, tiene que parar... ...balón para Carrera, Carrera en el interior, en el uno contra uno, media vuelta, canasta... ...aquí Sirona... ...alba, Alba rompe a su defensora, se lleva tres para que Raquel acabe anotando... ...carrera, carrera, vaya giro de carrera... ...aro pasado, canasta... ...Fingal, Oviña para Raquel, Raquel encara el aro, Raquel... ...bombita bonito, Raquel para... ...Oviña para afuera, para Raquel... ...pa, pa, pa, pa... ...cuidado ahí... ...Raquel poste bajo, en la pintura, ahí es buenísima, ahí es Leta... ...la más peligrosa no, quizá ahí... ...8 segundos, Raquel Carrera, Carrera de cara ante Gulbe... ...buena la defensa, pero fantástica la acción... ...madre que gana esto... ...Paraquel Alcazas, Carrera sola, debajo del aro... ...que despiste... ...pero yo creo que tiene que hacer cambios... ...Alba, en lanzamiento no va, el rebote es clave... ...lo gana otra vez Valencia, ¿por qué? ...por favor... ...emparejada con Leo Fidic... ...Carrera se abre para el triple... ...vaya, vaya, vaya, vaya... ...alba, se mueve la pintura, el pase para Carrera... ...esto es que no puede ser, claro... ...de...de...de...de Tamara Seda con... ...con una excompañera... ...y ahora canasta de Raquel... ...no desceco... ...una parte de Raquel... ...el burton... ...oy 리, Instagram... ... MICUYRUS... ...entonces... ...OLGR tão dans los campes... ...el tam... ...no te vejo la pintura... ...entonces... ...co Mullá... ...LEigras repoula... ...ل te vejo el... ¡Suscríbete al canal! Tampoco creo que Keral... Raquel... Raquel Carrera... Raquel que se enganchaba... No van a pitar la falta los árbitros... La hora interior... Raquel de 3... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!